Hola, ¿cómo están? Yo soy José Luis Araya. El próximo lunes 6 de agosto estaremos compartiendo un círculo mixto en Comodoro Rivadavia. Y esta invitación es para ustedes que están allí cerca y que pueden llegarse a participar del mismo. ¿Qué es un círculo mixto? Literalmente las mujeres han venido haciendo círculos de danza, círculos de fuego, de luna, de lluvia, desde hace mucho tiempo. Son las que vienen recuperando una memoria que tiene que ver con la memoria de nuestros ancestros, que era la de compartir la palabra en un círculo, que es el lugar en donde todos estamos a la par y estamos todos aprendiendo, uno al lado del otro y cada uno aportando desde su nivel de amor y conciencia. En este caso utilizamos justamente esta energía de los círculos, comprendiendo de que los círculos de mujeres son muy importantes, los círculos de hombres también, que vamos a compartir, también un círculo de hombres acá en Comodoro, pero no es simplemente hacer círculos para estar por separado, sino para poder crecer en conciencia. Y una vez que vamos creciendo en conciencia nos damos la oportunidad de compartirnos, de compartir nuestra sabiduría, nuestra energía masculina y femenina en un círculo mixto, en donde podemos trabajar desde aspectos masculinos, desde aspectos femeninos, podemos conectarnos con un plan y con pequeñas tareas que nosotros nos vamos poniendo para poder ir cumpliendo la misión que nosotros sentimos que tenemos que hacer en nuestra vida. Esto nos permite estar más en integridad con nosotros, nos permite ser conscientes que no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres transitan, digamos, procesos X. Entonces es importante comprender de que podemos acompañarnos, de que podemos sostenernos energéticamente y podemos activar tanto esa energía masculina, en equilibrio dentro nuestro, como la energía femenina. Y esto, yo estoy hablando de energías, ¿no? Estoy hablando de energías y eso significa que dentro nuestro, dentro mío, como hombre, existen energías masculinas y femeninas. Esas energías no están relacionadas a mi sexualidad, sino que están relacionadas a eso, a una energía que habla de que la energía masculina es una energía mental, que proyecta, que es energética, que es eléctrica, pulsa de mi ser, una energía de acción, una conciencia de acción. En cambio, la energía femenina está más relacionada al merecer, al magnetismo de mi ser, al aprender a escuchar, al aprender a sentir desde mi corazón, al aprender a conectarme con mi intuición. Entonces, todo esto lo vamos a compartir en un espacio en el que nos vamos a acompañar y vamos a profundizar en los aspectos emocionales de nuestro ser que tengamos que profundizar, sanar, y el sanar uno va sanando al conjunto de personas que participan de este encuentro. va a ser algo muy importante que vamos a compartir y lo vamos a poder entregar a todas aquellas personas que sientan sumarse, están todos invitados y los esperamos. Nos vemos pronto. Chau, chau.